¿Qué es Internet libre y gratuito? Porque actualmente solo en el 30% del territorio nacional hay acceso al Internet, desde luego aquí no hay donde estamos, no hay comunicación por Internet, ni siquiera por telefonía celular. México es un país muy grande y mega diverso, en el cual hay miles de habitantes que viven en comunidades alejadas de las grandes ciudades, en las montañas, en los bosques, donde no hay servicios de telecomunicaciones. Ni los medios de información llegan a esas zonas de difícil acceso. Con decirles que ni caminos existen, ante esta situación, el presidente de México avanza con la pavimentación de los caminos en cientos de comunidades rurales, pueblos originarios de los estados de Oaxaca, Guerrero y otras entidades. Pero esto no es todo. El presidente Andrés Manuel López Obrador, desde el inicio de su campaña política, prometió llevar el Internet y la telefonía a comunidades marginadas, alejadas. Y a estas alturas, el proyecto que tiene el presidente sigue en pie y avanzando. Con la creación de la empresa CFE, Internet para Todos, el plan es llevar conectividad de Internet y telefonía a todos los rincones de México. Por esta misma razón, hace unos meses, el presidente de México anunció la compra de la empresa Altan Redes. Y ahora que sí va a haber Internet en todos los pueblos, aprovecho para decirles de que estaba en una situación financiera delicada, para una empresa de comunicación llamada Altan, que se les dio la concesión el sexenio pasado. Y tiene la red de fibra óptica para brindar servicios de Internet en la mayor parte de la República. Incluso tiene red que utilizan empresas particulares. Y tomamos la decisión de aportar un recurso y ya esa empresa que va a permitirnos que haya Internet en todos los pueblos, ya es de la nación. Y usando esta infraestructura de Altan Redes, hoy, la Comisión Federal de Electricidad lanza paquetes de Internet y telefonía móvil. Y estos son los precios, cobertura y compatibilidad. Con 47 puntos de venta en toda la República y soportado con la red compartida de Altan Redes, la subsidiaria de la Comisión Federal de Electricidad, Telecomunicaciones e Internet para Todos, ya cuenta con su servicio de telefonía móvil en todo el territorio nacional. El nuevo operador móvil virtual ofrece servicios de banda ancha móvil con tecnología 4.5G a nivel nacional y con la movilidad de prepago a partir de $30 pesos. La Comisión Federal de Electricidad puso a disposición del público nuevos paquetes de prepago de Internet y telefonía móvil. Ofrece datos, minutos y mensajes. Dio a conocer su nuevo servicio, que cuenta con una red de banda ancha móvil con una tecnología de 4.5G, con cobertura nacional y sin planes forzosos. Por lo que ha dicho, que su red cubre la necesidad de conectividad a nivel nacional, reduciendo la brecha digital entre las comunidades desconectadas y llevando comunicaciones de calidad a cada rincón del país. La Comisión Federal de Electricidad representa uno de los pilares estratégicos del programa Internet para Todos, prioritario para el actual gobierno de México y su objetivo es prestar y proveer servicios de telecomunicaciones sin fines de lucro, para garantizar el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, incluido el de la banda ancha e Internet. Los paquetes de telefonía e Internet que ofrece la Comisión Federal de Electricidad al pueblo de México es muy económico en comparación a las operadoras de telefonía privada, como Telcel, Movistar, Unifon, entre otras compañías. De acuerdo con el sitio de la Comisión Federal de Electricidad, estos son los paquetes de prepago con los que cuenta el nuevo servicio. Los paquetes individuales de 30 pesos con 4 gigas de navegación, 250 minutos de telefonía, tiene una vigencia de 3 días. Y el paquete de 100 pesos tiene una vigencia de 15 días, con 20 gigas para navegar por Internet y así sucesivamente. De igual forma, la Comisión Federal de Electricidad ofrece paquetes semestrales y anuales. La cobertura nacional de telefonía e Internet sigue avanzando en cientos de comunidades rurales, en donde varios estados de la República ya se están instalando las grandes torres de telecomunicaciones, para ofrecer el servicio de telefonía al pueblo de México. Que antes se encontraban en el completo abandono y sin acceso a los medios de comunicación. En el caso del estado de Oaxaca, más de 200 torres de telefonía ya se están instalando por todos los pueblos rurales de la entidad. La meta del presidente de México es tener la cobertura en todas las regiones a como dé lugar. El presidente Andrés Manuel López Obrador sigue trabajando en este aspecto para cumplirle al pueblo de México. Entonces no es un problema técnico, ni costaría mucho tener esta cobertura nacional de Internet. Así es. ¿Por qué no se hace? Bueno, yo creo que porque de repente imperan los intereses económicos privados por su interés público mayor que es el acceso a Internet. El acceso a Internet ya está siendo considerado en muchos lados del mundo como un derecho humano. Y en México también empieza a ser a partir de los tratados internacionales que ha firmado la Nación. Sin embargo, eso no se traduce en políticas públicas que orienten que esa infraestructura ya instalada se utilice al beneficio de la sociedad. Hoy sería posible que todos los mexicanos tuvieran una conexión segura, de calidad, gratuita o por lo menos de muy bajo costo. Siempre y cuando haya la voluntad de que de todas las partes y particularmente no impere el interés privado, sino el interés colectivo de la Nación. El interés público. Sí, va a ser gratuito en el caso de plazas públicas, hospitales, escuelas, en todos los caminos de México. Y va a ser un servicio de paga en particular, claro, porque no vamos nosotros a estatizar lo que tiene que ver con la comunicación. Pero sí hay un interés público, el que todos los mexicanos estemos comunicados. Y hay algo que es importantísimo, el garantizar el derecho a la información. Claro. Sí, hay internet en todo el territorio nacional, todos los mexicanos van a estar informados. Vamos a cumplir con ese propósito, vamos a cumplir con el compromiso de que va a haber internet en toda la república, libre y gratuito. Y Salvador Álvarez es el director general de Altán. Entonces tenemos un convenio, estamos trabajando para comunicar a todo México con internet a través de antenas, de la fibra óptica, de todo lo que se pueda utilizar con este propósito, cubrir todo el territorio nacional. Imagínense, es una revolución porque el tener internet en todo México, en las escuelas, en los centros de salud, en las plazas públicas, en las carreteras, ahora no es posible comunicarnos en todo el país por internet, solo las grandes ciudades, a veces ni siquiera las cabeceras municipales tienen internet, comunicación por internet. Entonces este programa es fundamental para la transformación de México en todos los órdenes. Estamos trabajando con poblaciones de menos de 250 mil habitantes, señor presidente, es decir, caceríos en la sierra de Puebla que han sido totalmente abandonados porque no tienen acceso a este nuevo medio revolucionario de comunicación. El hecho de que en el mediano plazo y con un esfuerzo extraordinario, porque hay que reconocer que se requiere trabajar y trabajar muy duro, podamos cumplir el dato de que el 100% de los habitantes de la nación mexicana tengan acceso a internet, habrá de ser el cumplimiento de esa política de Estado fundamental. Gracias por ver el video.